Sí, esto va destinado a la concreción de las ciclovías. Esta comienza desde la primer cuadra del sector este, de la calle Esperanza, hacia el ingreso este de la autovía. Estamos alrededor de 1.100 metros lineales de concreto, así que va a estar acompañado también por un proyecto que trabajamos junto con los chicos del gabinete joven de la plaza saludable, va a estar incorporada dentro de esta ciclovía, descanso y algo de iluminación que va a ser lo que va a estar acompañando a este proyecto. Como bien decía el Ministro, son proyectos que presentamos hace un tiempo y que el tiempo fue devaluando un poco el presupuesto, pero la comuna va a hacer ese aporte que hace falta, darle también el parquizado que necesita porque hay que forestar y darle vida saludable a los que queremos que aproveche la gente para que tenga este espacio de recreación y salgan a poder hacer alguna actividad física que es lo que nosotros pretendemos para nuestra localidad. Así que bueno, es un trabajo que vamos a articular entre la comuna y la gente del pueblo para crear mano de obra en una situación compleja del país donde falta mucha mano de obra y más en esta localidad que tenemos el 80% de los jóvenes que trabajan en localidades vecinas, a veces en trabajos informales, agradecido primero porque tienen, pero el trabajo malcomunado, como recién tuvimos la oportunidad de hablar con el vicegobernador para seguir avanzando en esta área industrial que tanto necesitamos y ver la posibilidad que en poco tiempo tengamos esta área que necesitamos en este punto tan estratégico como es la Autovía de la Ruta 19. Así que agradecido nuevamente, ya te digo, al gobierno de la provincia de Santa Fe, a Carlos, al ministro por darnos esta oportunidad y hoy tener este cheque para que en poco tiempito más ya estemos arrancando con las obras complementarias para poder terminar o concluir uno de los proyectos que son varios los que hemos presentado desde la gestión. Así que, bueno, cada uno tiene su proceso y cada uno de ellos va avanzando en tiempo y forma a raíz de que cada vez que tenemos que ir a golpear las puertas siempre lo hacemos y bueno, y uno de esas puertas es Carlos que continuamente me abre las puertas para poder ir y gestionar y ser uno de los puntapiés iniciales para que tanto los ministros o funcionarios me den una respuesta a lo que nosotros necesitamos en la localidad. Daniel, ¿cuándo realizaría la obra y qué tiempo estipulado tiene que ser? Nosotros, según las inclemencias del tiempo, trataremos de ejecutarlo en el corto plazo. Estaríamos arrancando dentro de una semana, si ya es necesario, con los trabajos complementarios, porque bueno, hay que delimitar el tema del desagüe, hoy lo tenemos muy a la vera de la ruta, así que vamos por otra canalización y con un desagüe contemplativo, bien analizado, con gente que venga a tomar los niveles para que no hagamos nada fuera de lo normal y trabajar con la gente de la localidad en el corto tiempo para que ya esté la obra complementaria. Todo depende de si nos acompaña el clima, así que creo que si estamos bien ordenados y encaminados, en tres meses tendría que estar funcionando o parte de la ciclovía tendría que estar ya en marcha.